...el mundo cuando tuve que abandonar, abandonar la patria preferida, allá en el año de 1978. Pero fortaleció nuestro espíritu y cada día nos sentimos mucho más orgullosos de haber nacido en esta bendita patria. Y respetar a la dirigencia, a los ciudadanos que luchan por un mejor futuro, por un mejor mañana. Por eso, la actividad de hoy es doblemente representativa, porque ustedes, amigos de las comunidades, de la sociedad civil, son los que ejercen precisamente el principio de las fiscalizaciones sociales. Todos los dineros que maneja el gobierno y sus entidades autónomas y destructuralizadas es producto de nuestros propuestos. Y es nuestra obligación, ciudadanos, ejercer un verdadero objetivo, procedimiento fiscalizador para conocer en dónde están los ingresos, nuestros ingresos. ... 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 en diversas comunidades y como elementos partícipes de esos trabajos, también ya lo manifestaba el licenciado Héctor López de tener un momento para poder evaluar la gestión municipal. De esta manera, a todos los alcantes y alcantezas auxiliares, presidentes de COCODES, integrantes del COMUDE, a los integrantes también de la Junta de Seguridad, a las ONGs, a la iniciativa privada, a las...